Según información confirmada desde la Asociación de Funcionarios del Sename en Los Ríos, a través de su presidente Patricio Araya, el hecho habría sucedido pasada las 19 horas, quedando recién al descubierto a eso de las 21 horas. La medida habría sido adoptada aparentemente por demandas internas de quienes están cumpliendo internación en dicho recinto, por lo que encerraron en una oficina a cuatro educadoras durante dos horas. Los antecedentes que nosotros hemos recabado con nuestros asociados y asociadas es que después de las 7 de la tarde se produce una descompensación de las jóvenes que ahí estaban, las cuales comenzaron a generar destrucción de los bienes muebles y retuvieron por alrededor de dos horas a cuatro funcionarios, dos mujeres y dos hombres, los cuales lograron recién ser rescatados por funcionarios de gendarmería cerca de las 9 de la noche, en donde se retomó ya el control de la sección, y tanto las jóvenes como los funcionarios fueron derivados a los respectivos servicios de salud para las contrataciones y los procedimientos de rigor. ¿Los funcionarios fueron amenazados por las jóvenes? ¿De qué forma los retuvieron? Claro, ellos tuvieron que replegarse porque ellas comenzaron a generar destrozos de los bienes muebles de la unidad, pusieron barricadas, los mismos muebles, sillones, mesas, colchones, en la puerta de acceso, y los funcionarios se vieron en la obligación de parapetarse en la oficina, junto a otra joven también, que no participó de estos hechos. En tanto, para el Ceremi de Justicia Alejandro Reyes, se activaron todos los protocolos de seguridad para situaciones de conflictos como esta. En el resguardo de los jóvenes, que tanto los jóvenes como los funcionarios que estuvieron involucrados en una situación en el CIP-CRC, no tienen ningún tipo de lesiones, ya que fueron verificadas las circunstancias en el Hospital Base de Valdivia, lo que también eso llama tranquilidad, y que los protocolos que se activaron el día de ahí funcionaron como corresponde. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, tal como lo planteo, efectivamente el día de ayer existió una situación de descompensación de parte de los jóvenes, por lo tanto lo que implicó de que personal de SENAME tenga que actuar con el fin de tratar la contingencia, y dentro de ese proceso, efectivamente, que sucedió en el interior de la cabaña, se producieron ciertas dinámicas en las cuales los funcionarios, para efectos de poder ir trabajando la misma, se estableció una situación de diálogo, de establecer, digamos, no interferencias en las dinámicas propias de las niñas que estaban trabajando, y a eso de las 9 de la noche el episodio finaliza, tal como lo indico, con la posterior salida de las jóvenes a contratar lesiones de los adolescentes, por lo tanto, es un evento que ocurre de 7 de la tarde a 9 de la noche, donde no existe ninguna adolescente lesionada, ni ningún funcionario lesionado, y tampoco existió ninguna situación, como en algunas partes se ha indicado, de retención contra la voluntad de los funcionarios de SENAME. En tanto, las educadoras que resultaron afectadas fueron trasladadas hasta un recinto asistencial para constatar lesiones.